No podemos salir, tenemos que esperar, nos ayudará el gobierno. Mira, todo esto te lo estoy diciendo porque verdaderamente... Ah, ya, quiero papás. Espera, por favor, espera, espera, escucha. Solo serán 30 días. ¿Qué hace, Benito? O lo que dijeron en la tele. Agua. Agua. Me alegra poder salir de la cuarentena ahora. Y poder disfrutar de la vida. Cuarentena de mierda. Se dice que un bichito muy pequeñito ha detenido al mundo, ¿viste? Pero también se podría decir que nuestro bendito país es algo así como un universo paralelo... ...en el que cada casa es un mundo. Así que por eso les preguntamos... ¿Qué joraca hicieron ustedes hoy? Porque el resto nos encargamos de mostrárselo acá nosotros. Así que asegúrense los cinturones. Y arrancamos a todo vértigo, arrancamos. Matas, mitos, fuera. ¡Vamos! ¡Vamos, mamá, tú vueles! ¡Tú vueles! De América Latina tuviera que por ejemplo hacer cola para comprar alimentos o tener que pagarle a unos militares para poder echar gasolina a su vehículo o tener que ver una parrilla de canales de televisión. No es una... ¡Aquí está mierda! ¡Uf! Se le cortó... Se irrita, se le suelta la cadena. Se le suelta la cadena. Un momento de decir basta, 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 ya todo mezclado. Pero bueno, me voy a poner onda. ¡Mire, mire, mire lo que detente en vivo! ¿Qué? ¡Ahí está la mosca en tu teleparcina! ¡No, no! ¡Alguien está! ¿Se dan cuenta cómo quiere que esté tranquilo? ¡Alguien está cerrado! ¡Es un mosquito! ¡Es verdad! ¡Es un mosquito! ¡Guarda! ¿Se dan cuenta? ¡Sí! Y después me piden que esté tranquilo. ¡En vivo! ¡Va a subir la presión! ¡Sale lo mostrante! ¡Me tomé la presión hoy! Esta gente está loca. ¡Y un guiñazqui! ¡Ay, nació mi sobrino y no lo puedo ver! Hermano, ¿te podés correr? Que estoy estacionando el coche, estoy laburando y vos estás estudiando ahí con remera blanca y pantalón corto. ¡Dale! ¡Pero correte! ¡Para, maestro! ¡No me estoy al camino! ¡Pero correte que estoy laburando, viejo! Este año no se vino tímido. Dijo, voy a ser bien de mierda, pero no tibio. Dijo, voy a ser de mierda como para que me recuerden. Este es de 2020, el año de mierda. Observa. Le hago una pregunta. Estando ahí, internado un día, ¿no se va a hacer el hisopado? ¿Por qué le contigo? No, ¿para qué? No me gusta hacer cosas que no tienen sentido, mi querida María Laura. Está bien, te respeto. Es el disenso. Usted es el ministro de Salud de la Nación. Estamos viviendo una pandemia y está tomando decisiones. Está al frente de un montón de gente, más que nunca. Es paciente de riesgo. Tiene 74 años. Pero María Laura, no tengo ningún síntoma. Yo no puedo hacer distinto lo que le digo a la gente que me lo dan a mí. Eh, contundente. Me encantó, me enloquecé. Uno quiere que esto termine. Esa es. Esa es. Dice, ¿cómo para una cosa así? ¿Cuándo le damos por terminado? Terminado a gajo. Dos barcos. Dos barcos. Un barco, un auto. Perdón. Saluda, tú te enseñamos a dibujar, por favor. Bueno. Son medio de transporte. ¡Claro, boludo! Déjame hablar, Juan. No le pones a preguntar nada. Pero no le pones a preguntar a dónde van. No saben ninguna. Bueno. Son cero. ¿Están viajando? ¿Están viajando, Juan? Javier. Juan de Dios. Hay mucho estrés. Ah, eh. ¿Vacaciones? No, para nada. ¿El viajero? Una mujer que viaja por todo el mundo en diferentes medios. Un poco largo. No, no, estoy pensando, estoy pensando. En cualquier momento me voy a dar vueltas horas. Bueno, para. ¡Es el viaje de Chiquiro! ¡El viaje de Chiquiro! ¡Para todo el mundo! ¡Vamos Chiquito Romero! Diario registrado. El look de cuarentena del Tigre Gareca hizo explotar los memes en las redes sociales. Hola. Les hablo Ricardo Gareca. Bueno, qué buena iniciativa que tuvieron juntarse con todos los clubes. La verdad, en un momento tan difícil del país. Para la gente más necesitada. Felicitaciones a la pandilla. Un abrazo. Confirmado. Se viene la 2 de Náufrago. La protagonizaría el Tigre Gareca. La protagonizaría el Tigre Gareca. La protagonizaría el Tigre Gareca. Estoy feliz. Aguante, bendita, viejo.